El señorito Enrique Me acuerdo mucho del señorito Enrique ¿Sí? Me acuerdo cuando bajaba con María Jesús que bajábamos a llamar por teléfono y tenían al lado del teléfono un sofá de cuero y el teléfono negro colgó a la pared me acuerdo perfectamente Yo me acuerdo de ir el día de los Reyes Magos a coger los regalos que nos dejaban los Reyes Magos en vuestra casa Yo de eso me acuerdo Que siempre nos traían una cajita de cigarrillos de chocolate Siempre, siempre nos traían una cajita de cigarrillos de chocolate Yo me acuerdo que casi siempre que íbamos bajábamos a casa de los señoritos y se me acuerdo de Enrique con el babérico siempre, tenía una servilleta un babérico puesto Sí, porque éste era muy mayor ya Sí, ese es el que más me acuerdo y de la señorita cuando nos decía ¡Ay, qué majas! A Unai se le había ocurrido una pregunta muy bonita A ver Que cuando cuando venimos siempre estáis muy alegres y siempre estáis sonriendo y riendo y riendo Eso es bueno, ¿no? Sí ¿Y tú qué querías preguntar? Que ¿por qué? Que ¿por qué estáis siempre tan alegres y sonriendo tanto? Y riendo, sí Porque estaba contenta Bueno, hay que estar alegre y contento Y una una está alegre y contenta así casi todos los días y tiene ese humor, tía Es cuando le cabrea a alguno que está alrededor Eso es como todo el mundo Pero eso es una cosa muy importante, ¿verdad? Eso Unai siempre Siempre que salimos de aquí dice ¡Jo! ¿Cuántos se ríen en esa casa? Vamos, que te lo apliques también Por la parte de todos Es que cuando no se ríen es cuando no está en casa Tía, ¿y tú qué piensas? Cuando ves que la familia al principio erais menos luego erais más todos los sobrinos tuyos se casan tienen hijos los hijos de los hijos de los hijos Y se mueren Y se mueren Y todos vienen aquí donde ti Eso es Y tú eres la tía de todos Eso es Eso está bien, ¿no? Hasta los del barrio Eso está bien, ¿no? Y hasta los del barrio Muy bien ¿Y lo que te gusta que nos juntemos en Ascarza todos en verano? ¡Hombre que sí! ¿Por qué te gusta tanto, tía? ¡Uy! Unir la familia ¿Eso te gusta? Unir la familia Claro Eso te hace mucha ilusión, ¿verdad? Cuando vamos todos allí John, ¿qué quieres preguntarte? ¿Qué recuerdas de la escuela? Otra vez Otra vez En la escuela A yo le gustaba la escuela Como pequeño Es que... Mira, le puedes decir a ver si había cuadernos cuando iba a la escuela O escribían en pizarras, o con pizas, o con carbón. ¿Y que os sentabais en una...? Mi padre decía que aprendió a echar las cuentas, decía él, a echar las cuentas en la cocina baja, con un carbón, y allí echaba las cuentas al lado de esto. En el colegio, si te portabas mal, te separaban. No. ¿O te la van con la regla? ¿Eh? No, con la regla. Si te portabas mal en el colegio, dice. No, yo con la mano me portaba mal, a mí no había arreglas para mí. La tía se portaba así. No me mandaban ponerle así. A nosotros el maestro ya nos ponía así. Pon la mano. No hazme, ¿no? Y con una regla gorda así, nos iba a dormir casi en la mar, que verás, quitabas la mano corriendo. Te portarían mal, la tía no se portaba mal, ya lo he dicho. Yo es que me gustaba hablar demasiado. No. Gracias.